...con un fuerte aplauso, Juan Chirucci, un intendente gaucho también, y vamos esperando el tiempo. Para mí es una enorme alegría, creo que para todo el pueblo de San José, y principalmente para Roberto y para su familia, el estar llegando a los 15 años de edición del Día del Gaucho. Yo recuerdo hace 15 años, siendo intendente también de San José, cuando Roberto me plantea la idea. Tomamos iniciativa ante la Junta Departamental para dejar una fecha en el calendario anual que tenía que ver con el Día del Gaucho, pero fundamentalmente tiene que ver con el homenaje a ese hombre que todos los días, en silencio, en la campaña, en diferentes lugares, pagos chicos del territorio nacional, con su trabajo, realizan el mejor homenaje al país, tratando de lograr, a través de la actividad agropecuaria, lograr lo mejor para la ciudadanía del país y para la economía del Uruguay. Yo no pensaba hablar, simplemente quiero terminar felicitándolo a Roberto, felicitando hoy también a todos y cada uno de los integrantes de la comisión que vienen organizando este evento, que ya está instituido en el calendario nacional. La Patria Gaucha de Tacuarembó, el espectáculo de Durazno, el festival de Durazno, festival nacional. En otra condición, el año próximo lo voy a hacer hasta que tenga entusiasmo, hasta que tenga estado de ánimo, hasta que la salud me lo permita. Lo hago, para mí es una enorme alegría, dejar esto instituido en San José. Ha sido obra de Roberto y de su familia, y obra también de todos ustedes que año a año respaldan este evento, que también tiene que ver con el turismo del departamento. ¡Viva la Patria! Gracias Juan, y lo vamos a seguir teniendo como gaucho, como paisano. Ahora sí, me parece Miguel, capaz que no podemos seguir esperando mucho rato más por la calor. Se ha ido un poquito entrando, o sea, ya estamos casi lo único. Bueno, entonces, yo voy a ir ganando el tiempo, y quiero... La representación de la dama le entrego a Teusecchio. Muy bien, muchas gracias, un aplauso, Rosita, se lo tiene merecido. Ahora, voy a convocar a Jessy Fasani, que dé un paso hacia adelante, y voy a convocar a Belén Pérez, que estas son unas pinturas que están... Representación a Roberto. Un beso, mi amor. Un beso, tan nerviosa, chimpoco. Lo vamos a invitar a Jessy que abra también ahora, para que lo vean, porque lo tenemos que disfrutar. Pero, vamos a ir... ¡Qué bonito! Ahí está. Esto es todo una colacionada de todos los que están de a caballo, de todo el pueblo del departamento de San José, de toda la organización, de todo lo que pudimos aportar por cariño a Belén. Pero falta el puntal, Roberto Fasani, venga hacia adelante. A ver, Joaquín Mesa le va a hacer entrega de una placa entonces, Joaquín. En el nombre de los hauchos, entrego a Teusecchio. ¡Muchas gracias y un fuerte aplauso! Lo vamos a invitar a Roberto que abra también, para que lo vean las cámaras y el público en general, porque es la representación de todos los que han trabajado. Son 15 años. Roberto, lo voy a invitar que ustedes, su propia boca, vean lo que dice esa placa. ¿Cómo no? Roberto Fasani, con su lujo campeón de afianzar nuestra tradición gaucha, tus amigos te reconocemos. 15 años de creador del Día del Gaucho, 1994 San José 2009. Gracias, pero tengo yo que agradecer. Bueno, primero que nada, señor Intendente Municipal, Juan Chirucci, paisanos todos, yo no sé cómo agradecer esto, porque es algo que no lo hace una persona, lo hace el pueblo, ya esto es patrimonio cultural de San José. Pero sí me recuerdo hace 15 años, cuando salimos por primera vez con la idea para celebrar un año de nuestro fogón criollo, y fuimos a la Zatí, y allá en la casa de Mirta Díaz de Sellane, nos sacaron porque pinchamos el auto y a las 2 de la mañana nos sacaron con un tractor que se dio vuelta y casi perdimos la vida por allí. Después venimos hasta San José, haciendo dedo. Pero esto es una parte poco interesante para lo grande que es hoy. Después le planteamos a don Welsenlao Varela que nos tenía que acompañar en esto. Y dice, bueno, hermano, si vos vas, yo voy. Pero de acá nos queda un paso. Ir a la Intendencia y vamos a ver qué opina el Intendente Municipal. Porque si el Intendente no autoriza esto, y me dice, Juan, pero cómo no, Roberto, bienvenido sea esto para el departamento, y ya estoy junto con vos trabajando en esto. Así que yo le agradezco a Juan Cherucci, a nuestro Intendente, todo lo que ha hecho. Lo mismo que a Pedro Videgain, a todos los muchachos de la Comisión, como Marco Reyes, que ha sido un luchador anónimo en todo esto, y que yo no me daría para la tarde para nombrar gente. Pero esto se ha transformado en una razón fundamental en nuestra vida para poder seguir adelante. Este es el aliento, y vos, viejo Pablo, también sos culpable de que yo esté aquí. viejo Pablo Cruel. Te digo, viejo cariñosamente. Y me acuerdo cuando Jessy hizo hasta de policía caminera, porque convocábamos para 100, 120 jinetes, y tuvimos 100. Y fue una luchadora también incansable. Yo agradezco a toda mi familia, agradezco al Intendente, a Pedro, son familiares míos todos. Y a todos ustedes, como dije hoy, razón fundamental de que nuestra presencia esté aquí, y que el compromiso, porque esto es un compromiso que estamos asumiendo hoy, de seguir trabajando para que siga dando criollos el tiempo. No me voy a extender más, pero voy a decir algo que dijo Wenceslao Varela. Si conociera una palabra que sustituyera a gracias, la diría. Pero como no la indique, digo gracias. Y si no la encontró Wenceslao, la encuentro yo. Muchas gracias a todos. Ahora les voy a pedir que pongan un poquito de atención María Elena Choca. Ella es una institución del Día del Gaucho. 81 años, abuela. 81 años que ha luchado por el Día del Gaucho. Y quiero también que tenga su palabra aquí en los 15 años. Muy cortita y muy jugosa. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la concurrencia que se encuentra presente en el lugar del el predio rural Manuel Artiga, homenajeando al hombre que inició esto que queda grabado en la historia. Yo quería dejar mi palabra de reconocimiento a una persona como Roberto Fasani que durante 15 años, un poco más tal vez, estuvo siempre luchando por el Día del Gaucho, proclamando, luchando por cada uno y que cada persona y cada año que vino fue aumentando. Y su lucha no fue en vano. Porque acá tenemos la prueba de su lucha y de su esfuerzo. El pueblo que se ha congregado para decirle presente, Roberto. Acá estamos con vos y seguiremos estando. No me puedo extender más por falta de tiempo. Gracias a la Intendencia. Gracias a todas las autoridades municipales, a todos los que han colaborado con esto que hay maravilloso. Que queden al recuerdo que perduren por siempre en el corazón de todos ustedes. Roberto es el hombre más rico que existe en la República Oriental. Lo único que me falta es plata. Pero si no, que es la riqueza humana de este pueblo, de estos gauchos, de esta gente amiga, que lo abraza con el corazón y con el alma, y yo les hice presente. Y siempre, Roberto, estaremos contigo en esta divina lucha de conseguir luchar por el bienestar cultural. ¡Viva la patria! Y voy a agregar, antes de darse viva la patria final, tenemos un montón de final que con Pedro y de Iván. Y a ver, Soria, vivir en el 21, y es un compromiso realmente de aquí en adelante, lo que me gritó, ¡Portate bien, carajo! Y Juan lo sabe que fue así. Bueno, nuevamente, muchas gracias para todos y ¡Viva la patria! Bueno, estamos por terminado este homenaje. Gracias, Intendente. Gracias a todos ustedes, muchachos. Gracias a toda la caballería. Un abrazo enorme.